Hay que ponerle alegría, señoras y señores. Seguimos, porque nos visita este bandeño, se dice, sí, de la banda Santiago del Estero, mi querido Néstor Garnica, cara feo. Vos en el medio, vamos. Soy corazón de chila, lo tapas yo en la tierra dura, cávame y vas a encontrarme, botijas quisquien dulzura. Voy baldeando y a la yanga, de lejos te estoy diciendo, espérame en el camino, sabrás lo que ando y queriendo. Me han de quemar los engaños y han de chamuscar mi vida, pero yo reviento en coplas como flor de maíz pichita, chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Para sacarle sus mieles, al árbol lo golpean tanto, y a mí me golpean las penas, será por eso que canto. ¿A dónde escondes tus mieles, mieles que busco y que no halló? Quiero ser dueño de la hacha, morirme liando en tu tallo. Ya me voy con mi guitarra, total, caminos me sobran, cuando quieras encontrarme, búscame bajo tu sombra. Chacarera, ñaupa, ñaupa, vieja como los dolores, pero yo te siento nueva, nueva como mis amores. Se viene la llapa, un ratito, ahí va. La llapa, ¿qué pasa una otra? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.